Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Sammy Pérez acudió a una reunión antes de ser hospitalizado por coronavirus. El comediante mexicano Sammy Pérez preocupó a sus seguidores, amigos y compañeros del mundo del espectáculo, pues tuvo que ser hospitalizado por COVID. Incluso su mánager ya dio algunos detalles sobre el estado de salud del excompañero de Eugenio Derbez. El representante del conductor explicó que se encuentra delicado de salud, pues tiene daño en los pulmones. Sin embargo, sobre la situación del también actor, trascendió que Sammy Pérez habría acudido a una fiesta en Monclova, Coahuila, junto a su pareja. De acuerdo con medios locales, Sammy Pérez acudió a una reunión organizada por Pedro Damian Ibiza, en donde también acudieron varios famosos como Juan Ríos y Salvador Cerboni. Incluso se informó que Sammy Pérez habría llegado con unas molestias al igual que su pareja. Sin embargo, al acudir al médico, se descartó coronavirus. Incluso el propio Sammy compartió una serie de imágenes en donde se le ve, acompañado de una joven con quien el famoso tiene una relación amorosa. En una de las imágenes se ve a Sammy portando un traje negro, posando para la cámara junto a su pareja, a quien presentó hace unos meses en un programa de televisión. La postal fue acompañada con un mensaje en donde el comediante refirió su compromiso, con mi futura esposa. Sin embargo, esas no fueron las únicas imágenes de la fiesta que compartió Sammy, pues también se dejó ver con algunos otros asistentes al evento. Cabe recordar que fue a través de sus redes sociales en donde Eric De Paz, representante de Sammy, explicó más a detalle cómo se encuentra el comediante. Visiblemente consternado, Eric De Paz explicó que Sammy se encuentra grave y que durante la madrugada para amanecer el domingo, el actor empeoró. Sin embargo, pese a las complicaciones, Sammy está estable dentro del panorama delicado que se encuentra y aseguró que por el momento Sammy tendrá que ser monitoreado para saber si necesita ser intubado o no. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal y te espero en el próximo video!